Y hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy empezamos con la rotombola La rotombola, ok, que me estoy cubriendo la cara, no me da cuenta, esperen, voy a jugar así todo el video Eh, si la rotombola, este, estamos continuando con ultraluna, como saben, oh, se me olvidó quitar esas notificaciones, pero gracias Diego Gracias Diego, en fin, estos cupones de rebaja, cool, bastante, bastante ok Espero que esta vez el volumen esté mejor, toco, toco madera, a ver si esta vez si funcione como se debe Que la vez pasada salió un poco, bastante bajo de hecho, ok, vamos a ir por la siguiente Ok, creo que no he curado, pero bueno, en fin, no voy a curar, voy a irme, voy a ir aquí a lo loco Recuerden que estamos con la prueba de ADA, que básicamente incluye volver a pelear contra todo el mundo, así que, pues bueno Ah, será que la ataca a alguien, uno tiene que ir a rescatarla de lo que sabe que la está atacando Eso estaría divertido, en lugar de pelear contra todos, así como tan, tan normalón Uh, esperen que vamos a acomodar aquí, tú, tú, ah, bueno, Diego, Diego, es que hay doble notificación Gracias, gracias, servicio que pone en tonificaciones Eh, ¿qué está pasando aquí? ¿Te voy a convencer a esos seis? ¡Fey, fey! Mantis, mantis Ah, me encanta la aromaterapia Ah, me siento reconfortada en cuerpo y mente Lulu, pones tanto ímpetu relajándote que ni te das cuenta que las de las visitas son inesperadas A ver, si es una visita inesperada, francamente es culpa más de la persona que llegó inesperadamente Que asumiré soy yo en todo caso 8SR Y se van todos, estoy grabando, sí, estoy grabando, estoy grabando Tranquilos todos estoy grabando Tranquilos todos estoy grabando Tranquilo yo particularmente, pero sí Eh, ¿cuánto tiempo llevas ahí plantada? No, no es que importe, vamos Eh, yo estaba aquí sondeando a mis Pokémon para saber qué menú especial les apetecería Tomar Ya veo que además de relax también le pones ímpetu a inventarte excusas un tanto inverosibles Esto es lo haciendo en la herida Solo hay una forma de convencerte para que mantengas lo que has visto en secreto Un combate hecho Has mordido el anzelo, mientras luchas contra mí me trae sin cuidado que reveles el secreto Ok ¿Qué es esto? Pero bueno, estamos luchando contra ella, no contra Lulú, que es contra quien creí que íbamos a pelear Pero bien, está bien Digo, igual asumiré que tengo que jugar contra todos, ¿no? Porque son siete Y llevo apenas, este... Dos Plumas de esas La Capitana Nereida, te desafía Hay un Whirlpool, aquí a la par mía Y su ritmo Con alevosía Ok, que me sacó Un Lantern, ok, yo soy Poiple, que obviamente no es la mejor idea Poiple ahorita contra Lantern necesariamente Es GG para Poiple Es GG para Poiple No nos hagamos locos, a ver si Poiple no moría Habría sido genial, tengo que subirle el afecto a Poiple Todavía no he hecho eso, pero bueno Tanook, no, podríamos sacar A ver, está Don Ramón muerto Ok Para descanse, vamos con Muriel A ver, a ver, a ver A ver, ahora sí Vamos a hacer Roca afilada, para ver que tanto le pegamos Igual le debemos pegar bastante, pero Yo creo que le haríamos GG para él de una vez Ok Casi, casi Casi, casi Y me paralizó, paralizó Voy a hacer otra roca afilada No voy a escatimar en daño No esperaba que lo fuera a volver a hacer Honestamente No esperaba que lo fuera a volver a hacer Y por eso, bueno, es más Claro, es que la parálisis Eso fue más que nada lo que me atuvo Porque Este Eso me baja la velocidad Me baja un 25% Viene ahora con it Voy a quedarme aquí El problema es la parálisis Reitero que probablemente vaya a atacar él antes Si yo puedo atacar antes Él es tipo bicho Así que hay que pensar en eso También tengo colmilla de rayo Pero no, roca afilada Vamos, Muriel Ataque Z Además Pues va a estar divertido Va a estar divertido O algo así Hidroborte Se avisa Si ese es GG Digo, a ver si a alguien le queda la duda Que eso es GG Si a alguien le queda la duda Que eso sea GG Bueno, recuerden Dejen su like Si quieren ver más episodios De Pokémon GO Eh, what, what También, digo Pero de Pokémon Ultra Luna En el canal Obviamente la serie La vamos a terminar como mínimo Pero si quieren que además de eso Luego hagamos directos Haciendo Shiny Hunting Que es algo que me gustaría hacer Seriamente Más que nada Legendarios Si quieren ver cosas como eso Tienen que apoyarlo Para poder seguirlo trayendo Si no será Ya lo dejaré ahí Para Para Cosa personal Y no hacerlo en videos necesariamente Así que Apóyenlo Si quieren verlo Ahí lo tienen Hidro Hidroariete Pica pica No me fascina la idea De dejar a Charlotte Contra Contra Aracuanid Porque Ustedes entienden Voy a poner a Vaya Vaya Por ahora Y voy a intentar revivir Voy a intentar revivir Así que Vamos a ver Bolsa Ok No no Pero revivir máximo Es lo que tengo No tengo revivir normal Es que un revivir máximo Gastarlo ahorita Sería mucho desperdicio Pues bueno Vamos a Vamos a intentar caer en Dito A ver que nos da Dito Con esto Bien Dito es brutal Está brutal Con estas cosas Dito está Así que bueno Terminamos teniendo Tres Aracuanids En este lugar En lugar de dos Tenemos Triturar Chupavidas Voy a hacerle Triturar Hidroariete Debería resistirlo Pero cuánto me pegará Ok Ok Triturar ya nos dio Un poco lo mismo Pero Que lástima La defensa Disminuido Voy a hacerle Triturar Que asqueroso Que asqueroso Dito tiene Garra rápida Oh vaya 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 Muy bien Dios mío Ese Edito es un crack Ese Edito es un maldito crack Ese Edito es un maldito crack Y nos quedan dos Eso es peligroso Porque somos tipo bicho ambos No voy a quedarme aquí No tiene sentido Tener Edito de reserva Puede que revivamos a alguien Puede que revivamos a alguien Porque Creo que Pikachu va a ser revivido Él es tipo hielo Agua Y yo tengo bicho Agua Y triturar Voy a intentar Si es que yo Ataco primero Milagrosamente Podríamos hacerlo retroceder Él tiene Garra rápida Y tiene bastante afecto Así que podría atacar antes Pero También es más rápido Sí pero lo que le pegamos Es muy poquito Creí que le íbamos a pegar Un poco más Honestamente Y eso es GG Creí que le íbamos a pegar Un poco más Honesto Honestamente Pero en fin Da igual Da igual Da igual Da igual Da igual A ver Vamos a tener que usar El revivir máximo Al que tampoco es ninguna cosa De otro mundo utilizarlo Pero quería guardármelo ¿Saben? Pero bueno Este Bolsa Revivir máximo Tengo cuatro además Bueno por lo menos Tengo cuatro Me van a quedar unos cuantos ahí Para después en la liga Y cosas de ese estilo Que igual hay que comprar Revivires y esas cosas Antes de la liga Pero bueno Charlotte espera tus instrucciones Charlotte evitó El ataque ¿No? No No voy a gastar eso Vamos a hacer el hidroariete Porque ¿Por qué no? Chustos yo creo que nos va a hacer GG De una sola vez Puede que resista Con poquita vida Pero Oh what? ¿Por qué me pegó tan Poquito? ¿Cosas de nivel? Dios mío Charlotte Estás como Estás hecho un crack Voy a hacer chupavidas Entonces Pues Ok Esto no me hace daño En este momento En este momento En el que Charlotte Va a terminar ganando Y nos curamos ahí Claro Es que lo que lo vamos a pegar Es muy poquito Ese es el problema Pero Pero bastante bien Era eso 60 80 Y chupavidas Era también 80 Efectivamente Vamos de plancha Vamos a planchar Otra What? Este Cloyster Se está dejando Solo para que yo Lo hizo solamente Para que yo dijera Que mal ¿Por qué gasté Mi revivir máximo? Estúpido Cloyster Sabe que Cloyster Lo va a hacer hidroariete Otra vez Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Pero bueno Da igual Da igual Perdió que es lo importante Bueno y si hay otra pelea Por lo menos vamos a tener A Pikachu vivo La Capitana Nereida Perdido Maldita Capitana Nereida Tramposa Carajo Toma el pétalo verde Te lo estoy dando Por eso de la prueba De rica Que conste Supongo No es porque te estés sobornando Para comprar tu silencio Ni nada Has obtenido el pétalo verde Muy bien Metes lo que acabas de obtener En el bolsillo Efectivamente Yo por mi parte Te hago la entrega De este pétalo Oh Oh Doble pétalo Inesperado Huh Inesperado Ahora te toca ver A Kiogren A Kiogren No es así Por favor Pero Me vas a dejar cerca De un centro Pokémon Bueno en fin Vamos a Llévenme al otro lado Ok A ver que tal Porque Buf Aquí siempre hace un calor Que no Pues es la idea No es el fuego Que si me hace calor Un poco raro Francamente Nereida Se te da miedo Del rayo de burbuja De Dracony De esta zona No siria de perlas Pistas Super pistas De batalla Con Nereida Ok Voy a buscar un centro Pokémon rápidamente Para curarme Y volvemos aquí mismo Ok listo Ya volvimos Estuve Tuve que ir hasta El centro Pokémon de abajo Que está por el Cosa este Del Val Royale O como sea ¿Cómo se llamaba? Batalla de Royale No sé En fin Esa cosa Las batallas de A4 Este Pero ya Ya estamos aquí Estamos con Super Tauros Y en la prueba En el lugar de Kiago Y está el montañero Ok Alola ¿A que no sabes quién soy? Un montañero caminante Me alegro Duerte a ver Busques a Kiago No me dijo nada Nomás quería una respuesta Pues está ahí Gracias por cuidar Del fuerte En mi ausencia Varisto Ok Nada Nada Ha sido un placer Compadre Lo he pasado De Dabuti Dabuti Que alguien en español Me diga Que significa eso Lo he pasado Bueno a ver Supongo que significa Lo he pasado genial Pero Exactamente Que significa En fin Lo he pasado Dabuti En el volcán Moviendo las caderas Hasta Hasta Las tantas Con los Marowax Este varizo Es un poco raro Si es la clave Del entrenamiento Que ha hecho de mi El que ves ahora Obviamente Precisamente Por eso te consideraba Un candidato idóneo Para convertir ¿What? No te convence la idea Ok Si es que lo suyo Sería encontrar A un tipo más Acordo al perfil ¿No? El Menda No sería Capaz de hacer Que se luzcan En los Marowax O la peña Que hace el recorrido Insular ese Me pondría A menear el esqueleto A la mínima Y a mí Lo que me chifla Es el bailoteo Puro y duro ¿Cómo está el patio? A mí Me da Que Estás aquí Por la prueba De rica Que Ardes de deseos En combatir Contra mí Frío 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 Me has dejado Con tu respuesta Ah Tenía que decirle Ay Dios mío Ya lo creo Esa pasión Te enferme Que rogado Que rogado Que rogado A ver Capitán Que agua Toda de Sofía Que fuerte A ver Arcanine Bonito Arcanine Llevamos tiempo De no ver Bueno Yo personalmente Llevamos tiempo De no ver Un Arcanine A ver Charlo 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 Recuerda que Nuestro charlo Tiene el tamaño De dominante Por eso es que Es tan gigante Y es tan brutal Que sea gigante Hidro Hidro Ariete No vamos a usar El A ver que tanto me pega Ok ok Resistimos bastante bien Hidro Hidro Ponca Hasta luego Así me gusta El Arcanine Ha muerto Y nunca regresará Ve al cementerio Para verlo Muriel Ha subido Si Muriel Capitán Que agua A Talonflame Voy a seguir Siento que debería Atacar con el ataque Z a Talonflame Porque siendo Volador También me puede Hacer popo La vida Así que vamos a hacer El ataque Z Ah pero Ah si es de agua Es de agua Que dicha Voy a hacerlo Porque Pajaro osado Aquí viene lo que les digo Espero resistir Que me quede poquita Poquita vida Por lo menos Si Lo dije Lo dije Lo dije Lo bueno es que Ahora Lado opuesto A la conversación Lo bueno es que es volador Así que puedo poner A alguien como a Pikachu O al propio Lycanroc Es más Lycanroc Ni siquiera Pikachu es mejor Lycanroc Por la roca Tiene por 4 Así que Vamos a hacerle Una roca fila En toda la cara Pero en Toda la cara Ya está luego aquí Ok Bien 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 Plank El resto de equipo Voy por 40 Y voy por su nivel Oh Tóxico Nice 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 Estoy pensándome Si ser súper venenoso En ese sentido Porque esta maquinación Que lo que hace Es que estimula su cerebro Pensando en cosas malas Aumentará considerablemente El ataque especial Eso es bueno Encanto Tipo Ada Gatusa el objetivo Y reduce bastante Su ataque Voy a olvidar Este ataque Probablemos ser malvados Y Tóxicos Sé que También mi otro ataque Podría Hacerlo Este Envenenarlo Pero tener un ataque Que directamente Envenene Puede ser bueno También Así que O sea Puede venirme bien Directamente Eventualmente Probablemente Lo cambie Pero bueno El ok Y puede funcionar Así que vamos a ver Que tanto funcionará Ok Me baja la defensa Oh ¿Qué fue lo que sucedió antes? ¿Evitó el ataque? ¿O algo así? No vi Pues bueno Golpe crítico Gracias Muriel Y le ganamos a Kiawa Lo que nos debería dar La siguiente Oh Tanuki nivel 60 Vaya vaya Nivel 51 Le captan Kiawa Perdido Y ahora sí Pero me suben Dame la pluma roja Ya tenemos 5 Nos faltan solo 2 Yo creo que Si seguimos este ritmo En este mismo episodio Vamos a terminar De conseguir las Las plumas Alola Oh Alola 3 1 Ok Justo Me parece justo Porque es batalla sorpresiva Pero bueno Magmar Ay que bien Magmar Magmar es tan genial Magmar Ok Perdón Perdón Peleamos con Poipol Que más da Ya que estamos aquí Estrenamos nuestro ataque Ahora muere Poipol del primero No va a morir Pero Pero no quedó bien tampoco Lo bueno es que lo envenenamos Ha sido gravemente envenenado Quiero cambiar Porque no quiero que maten a Poipol Así que pongamos Pongamos a Pongamos a Don Ramón Pongamos a los ataques Don Ramón Es que Cuánta vida No si si Él va a resistir Si me hace otro puño fuego Resiste Perfectamente Depende que me haga Pero bueno Igual prefiero que Se lleve la experiencia Poipol Que Muriel En este caso Particular Humareda Ok 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 Su 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 Evito el ataque Ah fuck Y me confundió Ay Magmar Ay Magmar Magmar ¿Por qué? Ok Viene Rocafila Muriel está confuso Bien Muriel Esa es la actitud Plonky Hasta luego Esa es la actitud Bien Bien Muriel Es una Crack Es una Super Crack El montañero Barista Perdido Voy a tener que empezar A quitarme la mochila Cuando bailo Ok 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 Acaba de quedar Más claro Que el agua Está visto Que no valgo Para capitán Porque La Que tengo Porque a la que Tengo que hacer Muebles Vamos Que no puedo Contener las ganas De bailar Estoy impresionado Maravillado Podría decirse Tal es mi admiración Que te voy a entregar Este pétalo rojo Como el fuego Y solo me van a dar Un pétalo Pelé dos veces Pelé más veces Que en el otro lugar La energía que fluye Por el volcán de huela También fluye Por nuestras venas Si intentas completar La prueba Ahora ya que supongo Que quieras Ok Pues vamos al observatorio De Oculani El problema Es que vamos a tener Que ocular Curarnos Otra vez Es Pero la ventaja Es que en este caso El centro de Oculani Está aquí nomás Así que Eh Ey Ey Llevaristo Ok Ya estamos listos Perdón Que tuve que hacer el cortecillo Porque saben que le da Laca y raro A la capturadora De vez en cuando Y ¿Qué pasa aquí? A ver Observatorio Entramos de una vez Aquí puede que me hagan pelear Contra el señor mayor Y contra Contra el chico ese Así que Tienes razón Mejor guardo Ok Ok Rotom Ok Quiero guardar ¿Cuántas ganas tenía de guardar? Ok Gracias por todo eso Vamos a poner De primero a Don Ramón Esta vez Este equipo me está gustando La verdad es que creo que Se siente bastante sólido La variedad Y eventualmente Evolucionaremos a Poipol Que yo sé que evolución Tiene que tener un ataque particular Para poder evolucionar Pero digo Lo podremos evolucionar Que es lo importante Bueno Cris Ha llegado el momento De despedirnos Al menos por un tiempo La río yo Cris Recuerdo que un amigo mío Con el que hice un recorrido insular Solía decir Cuando se va alguien A quien apreciamos tanto Hemos de hacer Todo lo que esté En nuestra mano Para regalarles Nuestra mejor sonrisa Es una buena frase Gracias por haberme Hecho aquel favor 8bit CR Tu cara me dice Que en el recorrido insular Has visto un montón De cosas interesantes Y vivido experiencias apasionantes Es ley de vida Ceder el testigo A las nuevas generaciones Cuida bien Del observatorio Sé que lo dejo En buenas manos La río Tocé La río Tocé Estabas aquí Para probar Que no es cierto 8bit CR Pues aquí tienes El peto Ok No pasa nada Me las arreglaré Soy un tipo duro Estás bien En realidad Estará de vuelta Enseguida Ha dicho que el profesor Cocuy Le ha encargado Una cosilla En cuanto a la próriga ¿Quieres que te lleve Al siguiente lugar? Pues sí Eso fue demasiado rápido Pero cool Ok Creo que solo queda Ahora sí Un pétalo Y ya Uh, ahí está Guzmán Tan solo recorrer Por lo de la próriga Por lo de la próriga Y parió Y parió la abuela De nada Ay, que esa frase Amo esa frase Por mucho Por mucho Mucho En mi vida De nada En especial Chaval Oye Ahora mismo Ok Supongo que el recorrido Sentido el recorrido Insular Y será toda una experiencia Que no olvidaréis Eh, toma esto Es en serio Es en serio Ah Oh No hay nada Garra Garfio Ok Eso es para evolucionar A Weeval Creo Vaya Notáis esa brisa Los vientos de Alora Traen cambios Y nuevos tiempos Y sale corriendo Super Alcagona Es mi principal objetivo Más aún ¿Por qué está Gritando eso? ¿Por qué grita eso? Quiero que el mundo Respeten No Es como Naruto Nada más empieza a gritar Cosas al viento Lo mismo No sé No te voy yo Ok 8R El que avisa No es traidor Cuando terminemos El recorrido Insular Te retaré Un combate Ok Es como la tercera Es que me avisa Me está amenazando Y amenazando Ok Habiendo dicho Y hecho todas esas cosas Vamos a cambiar Al Al que Aquí vamos a poner Esta vez Vamos a Vaya Vaya Sam 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 Vamos al Poker Relax Un segundo Porque ya que Esta gente no está Tampoco que relax Uy Uy Dito Aquí Hey Hombre Aquí Hey Volver Está en la suya Está viendo el horizonte Fijamente con su mirada Con su mirada Profunda Vamos a darte Vamos a darte Uno de estos No sé cuánto le falta Para subir O si es que está Al máximo Todavía Muy bien Dito Muy bien Vamos a ver Qué tal Están las cosas Oh Dito está a full No está saciado Eso sí Vamos a poner a Poipol Para darle Los de arcoiris Y que esté a full Con su Con su Cariño Poipol 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 A ver Tengo cinco arcoiris Con dos Basta yo creo ¿No? Muy bien Adiós Qué bonito Es Poipol Poipol Es súper lindo Yey Demole otra más Muy bien Wey 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 Y ya está Al máximo De sus cosas Esas Oh le queda Uno Claro Son tres Bueno eso Y demole Unos cuantos mimos Y Su última Galletita arcoiris Qué es lo que no le gusta Ay La cabecilla no le gusta tanto La barriga Ey La barriga fue perfecta Si 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 Oh wow La barriga fue Éxito Wow Best Si tienen un Poipol Ya saben Barriguita Hashtag Barriguita Ok Dejámosla ahí Dejámosla ahí Ya sí estamos bien por ahora Vámonos por atrás Después Me dedicaré a maxiarlos A todos otra vez Igual todos estamos bastante bien Todavía pero Ok Entremos Oh Inesperado Creí que iba a ser la otra chica Mmm Ay Dios Están haciendo el acoso Este siniestro No Es el de fantasma Ese mentira Ese La coreografía es muy importante Para que Cuando estéis mayores Si podáis ser Vuestro Ni 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 Tostal Z Tenéis que presentar Atención A la pose De la secuencia Hasta el Hasta el careto Wow Así Así ¿Verdad? Lo he hecho bien Piensa hacerme muy fuerte Piensa hacerme muy fuerte Eh Así Sarala No tendría que preocuparse Tanto por nosotros Oh Dios mío Cuántos Que wey des Anda tú Por aquí Dando el remate Final a tu recorrido Insular Sarala No está Así que imagino Que me tocará sustituirla No te preocupes No te dará Te daré más fuerte De lo que haría Lo que haría ella Ok Perdón Detrás ¿Quieres enfrentarte a mi Chica? Claro Vamos a ver Qué tal nos va Tengo el stylus Muy bien Al grano entonces Muy bien Muy bien Espera que fuera Sarala Estoy seguro que está hecho Todo esto para que uno Crea que va a ser ella Oh Dios mío Se tornó el cuello Como Vegeta Ok Save life Ok Funciona a todos modos Lo que quería hacer Quería transformar Con Vaya Vaya Para atacar con fantasma Pero Obviamente Pues nada Vamos a intentarlo Vaya Vaya Suele ser muy crack Pulso umbrío Cuánto me pega Mucho Mucho Tenemos el chance De tal vez Atacar antes Pero Nos estamos Jalando Dos Así que vamos a hacer Qué pega más De esto No puedo verlo Bola sombra Pulso umbrío Más fuerte ¿Qué es más fuerte? No sé qué es más fuerte Voy a hacer bola sombra Bien Vaya Vaya Atacó antes Ok Vamos a lo dejado más Me hizo bola sombra De vuelta ¿Vaya Vaya Vaya Hecho Savelight Ha caído Wow Hay un montón de Pokémon Ahorita aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la vida? Cuando yo me descuido De ver Pokémon Go De pronto Empieza a aparecer bichos Bueno Pokémon en general Digo ¿A ustedes les ha pasado eso? Bueno en fin Ah ya lo había elegido Yo creí que lo Yo yo que raro ¿Por qué dura tanto cargando? Ok Charlotte Vamos a hacerle chupavidas A ver A ver qué tanto Le bajamos a él Bastante Me gusta Me gusta Y le atacamos antes Por cierto Si se dieron cuenta Joya de luz No pega mucho Voy a hacer otro chupavidas Y me recupero un poco De lo que me acaba de bajar Muy bien 1432 Todo muy bien Todo muy bien Que aún no ha tenido A Pershing Pershing de Alola Quedámonos con Con Charlotte Chupavidas cuánto es lo que pega Es 80 80 además me puede curar un poco Bien Bien Charlotte 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 me quiere un montón Es brutal Uh Muy bien Muy muy bien Y además nos curamos ya full Charlotte Eres un crack Charlotte Chupavidas Pershing El mismo ataque y todo Ok Ah Eso es Y nos curamos Voy a seguir con Charlotte Yo creo que Charlotte Puedo terminar con esto Dependerá quien me traiga ahora Pero Quien viene ahora Absol Voy a seguir aquí No hay necesidad de cambiar todavía No hay necesidad de cambiar Por lo pronto Por lo menos A ver quien me ataca Porque Absol A veces puede sorprender Con sus ataques Creí que yo Creí que yo Pero bueno Pero bueno Sea lo que sea La cosa es que Absol ya no es Así que chau chau Y sube de nivel Charlotte a nivel 58 Y con eso Completamos la prueba No sé si hay que hacer algo más Supondré que quiero hablarle a ella Voy por el nivel 42 Y ha caído Pues me has dado una buena No sé si a Saralo le va a hacer mucha gracia Que haya perdido Toma tu premio Le costó decirme que no le dio Pétalo violeta Muy bien Lo metes a cajas de objetos Muy bien Ya puedes informar a Rick Ok Vamos a hablarle Rico Así que A ver que nos dice No sé si hay una pelea más contra ella Asumiré que no No creo que haya otra pelea más contra ella Pony Esta es la siguiente Aquí Vamos Ahí volamos Ella está en la casilla esa todavía Asumiré que es su casa Hay un chicorito Un Skype Había un Wurmple Pero ignoré al Wurmple Que ya les había dicho Pobre Wurmple Pobre Wurmple Si ahí están escuchando Vibrar algo Perdón Es que acabo de activarlo Hablando de Whiskash Ahora vi un Whiskash Bueno En teoría vi un Whiskash No lo vi realmente Y fui hacia él Pero no lo terminé viendo Fue muy triste Historias tristes Hola Jetsare ¿Qué tal? Te he ido Y a los otros capitanes ¿Les va todo bien? Para nosotros es una alegría Ver lo mucho que cambiáis En vuestras aventuras Lo que hacéis En el recorrido insular Y los que velamos por él Compartimos algo La felicidad de caminar Junto a nuestros queridos Pokémon Déjame un momento Los siete pétalos Que te han entregado Los capitanes Va a ser una sola flor De siete colores Asumir Asumir Esa es mi teoría Tampoco es tan difícil Imaginárselo Ya está Es la flor Ir 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 Elaborada Con los siete pétalos De los capitanes Es para ti Ah Has obtenido la flor Ir 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 Está bonito Y si te preguntas ¿Cuál será el Pokémon Dominante De esta prueba? Aquí lo tienes El Pokémon dominante De la última prueba De tu recorrido insular Toda una bestia parda Muchísimo más duro Temible Y fiel Magikarp Magikarp Wiscash Wiscash Flota O huela O algo por el estilo What Oh Dios mío No puedo lanzar Un Ribbon B Tengo miedo Ok Ojo que uno puede decir eso Pero luego me Luego me da en la cara Lo bueno es que tenemos A Poipol Así que Poipol Puede resaltar aquí Él es bicho Volador Bicho hada ¿No? Creo Creo Si no es que solo es hada Pero Voy a fijarme aquí Bueno Es que no me da chance Igual si es Bueno no Da igual Da igual Ah empezamos con Poipol Justamente Perfecto Pues hagamos de tóxico Zumbido Ok 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 Uy demasiado Lo bueno es que Lo vamos a dejar Como el veneno No quiero que me maten A Poipol ¿Cuánto le va a bajar eso? Ok Ribbon B Ha llamado un aliado Es Voy a fijarme que otros tipos Tiene este chico Porque me da un poco de cosa A ver Ribbon B Creo que si es bicho Hada Pero para estar seguro Tipo bicho Hada Efectivamente Número 743 Ribbon B ¿Será que atacaré antes? Voy a intentarlo Qué mal No Lo siento Poipol Poipol Pobre Poipol Escaldar Uy Cuidado con eso Cuidado con eso Ojo lo que le vamos bajando Con el veneno Vamos a matar a ese peli Por de una vez Porque la verdad es que no me convence Estamos peleando aquí en una casa O sea ¿Qué es esto? Roca afilada Peli pero afilado Hay una foto de Ribbon B Allá atrás Esa es la única manera De ver esa foto Uno no puede cambiar El ángulo de la cámara Vamos Muriel Maldito Ribbon B Es rapidísimo Eso pensé Nos va a matar Nos va a matar a A Muriel Porque quiero revivir A Poipol No he comprado todavía Revivires por cierto Ese veneno de Poipol Le está bajando muchísimo Ah que lástima Trajo un aliado De una sola vez Uy Uy Trajo a la señora De los aliados Voy a hacer avalanche Espero pegar antes Vamos Muriel 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 Blissey 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 Me encanta Que esté muriendo Por el veneno Pero de todos modos Hay que ganar Hay que ganar Eh Sacamos a Charlotte Que de por si Ya está un poco dañado No me fascina esto No me fascina Para nada Lo bueno del revivir Máximo Es que por lo menos Nos va a traer Full vida Y eso es importante Ok Revivir máximo Beso a refuerzo Uh Súper atrás Zumbido otra vez Dios que necio Que bicho Bueno Ahora es que somos Bicho y bicho Yo debería What Dios Ese Ribonby Que tanto pega Malditos Que los vean Uh Ese último veneno No 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 Pikachu Toda tiene Ataque rápido Pregunta Vamos a ver eso Para que ya no pida Más ayuda Evidentemente Blizzy está aquí Como si nada Está de vacaciones Así que ataque rápido A Ribonby Y vamos a darle GG 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 No falles Pikachu Oh Usó refuerzo Mim No murió Perdón Ahí estoy Súper ruidoso Oh Bueno Pero ahora Ahora sí Ya va a morir Y Hasta luego El veneno de Poipol Mató a ese Ribonby El veneno de Poipol Uy Poipol ganó un montón Don Ramón nivel 58 De hecho Ok Él tiene el Cristal Z Yo ya tengo el Cristal Z De veneno Sí Sí lo tengo Pero no se lo he puesto A Poipol Debería ponérselo Bueno Ya que no tengo Otro Otro Cristal Z Vamos a gastar el ataque Z Contra ese Blizzy Aquí directamente No tengo otra opción Digo Es el que tengo Y no voy a gastar otro Revivir Máximo Poder Z Soy consciente Que hay mejores opciones Soy consciente Pero es la opción Que tenemos en este momento Así que vamos a hacerlo Vamos a atacarlo De manera Z Justo es el baile Que nos Que estaban Haciendo ahora Los niños esos raros Pero bueno Ahí viene En esta esquina Don Ramón Ya ya Tranquilos todos Vamos A ver que tanto Le pegamos Oh que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Eh si Por que no Vamos a cuidarlos Acabamos de ganar La prueba final Y lo que queda Señores Señores Es la liga Que evidentemente No la vamos a resolver En este episodio Pero Pero bueno Esto Esto con que No esto es con el cepillo Este El de Tyraniter El cepillaniter Vamos a cepillar Cepillar Dios mio Pero está Pero usa ¿Quién es? ¿Es Blizzy? Cuando matamos a Blizzy ¿Estaba relleno Blizzy? Eso es Muy bien Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Buen incineror Buen incineror Buen incineror Buen incineror Eh Poipol ¿Dónde estás? Poipol quedó vivo Después de todo esto Está mojado Poipol ¿De qué? No sé Porque no hubo agua Pero está bien Poipol Vamos a secarlo Con el Porygon Deberían de hacer Este producto Deberían de hacer Este producto Porque ya ha salido En varios lugares Una secadora Porygon Me estoy dando cuenta Que esa es la Es la opción Del futuro Dios La pancita Es brutal A él le encanta Que le hagan cariño La pancita Y Una de estas Cram 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 Muy bien Estás al máximo Poipol Yay Yay Y hacia atrás Dejámoslo por aquí Vamos a ver Qué es lo que me dicen Para concluir este episodio Y Ay Dios Ok Pixeles Qué precioso cuadro Tú y tu Poipol Gracias No solo has vencido A todos los capitanes Y has reunido Sus pétalos También has derrotado A la Pokémon dominante Invocado por el poder De la flor Irisada Ah Eres una entrenadora De fábula De cuento De hadas Mereces que te haga Una La entrega De este Feristal Es el de hada Evidentemente El feristal Tu Tulu Tulu Oh No Esto nunca El simbolito Ese No le había puesto Atención Al de hada O no sé si lo habrán Cambiado Pero Pero prueba Superada Prueba final Superada Contra el jefe Este El Pokémon Dominante Más Increíble De todos Y ahora No pierdas Detalle Ah claro El bailecito Ok Ahora que has superado Todas las pruebas Solo te queda La gran prueba Será la primera vez Que ella haga De anfitriona Y yo estoy Deseando verlo En realidad Por superar la prueba Y también me alegro De ver que todos Están bien Pues Pues sí ¿Qué pasa aquí? Ah Cuando salga Me va a salir Un evento Alguna cosa Supongo Porque todavía Está la banderita Enhorabuena Has superado La prueba De rica Claro Todavía nos falta El Cajuna Así que El próximo episodio Será Cajuna Así que Ahora te toca La gran prueba La gran prueba Maja Voy a ir tirando Para Isla Exeggutor Te espero Allí Ok Que tanto le dice Por fin estás a las puertas De completar Tu recorrido En su lab Tilo por su parte Me desafió Un combate Pokémon Puse toda la carne En el asador Y me quemé Los dedos Los dedos Me llevé Una tremenda paliza Tanto él Como tú Habéis madurado Mucho Gracias al recorrido En su lab Y lo que habéis Aprendido Os servirá Toda la vida Alola está En buenas manos Con vosotros El vosotros No le va a ese tipo De acento Pero bueno Si les gustó el video Dejenle un like Y nos vemos muy pronto Como más Suscríbanse Si no lo han hecho Y en el próximo video Adiós